Llejos de aquí, tan cerca que no pueda ver de tu perfil Vete Cerca de mí, tan lejos que no pueda ver tu raíz Ven, huye de aquí, corre si puedes, métete en mí No, dime que sí, que quiero verte llena de mí Vete, acércate, aléjate un poco más cerca Olvídame y vente pa' acá, no quiero verte nunca más Llejos de aquí Vete, acércate, aléjate un poco más cerca Olvídame y vente pa' acá, no quiero verte nunca más Llejos de aquí Por eso, ven, vete, 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 ¿Qué pasa? Bien o no bien. No quiero verte ni por Skype, es lo que pasa, que no me maten ningún guasa. Yo quiero verte, lo pienso y te lo grito fuerte, que en este espejo no quiero tenerte tan lejos. Por eso, vente y pega la vuelta. Vente, acércate, alejate un poco más cerca, olvídame, vente pa' acá, no quiero verte nunca más lejos de aquí. Vente, acércate, alejate un poco más cerca, olvídame, vente pa' acá, no quiero verte nunca más lejos de aquí. ¡Azaija! Si no fuera, ¿por qué no puedo escaparme de tus dedos? Si no fuera, ¿por qué no quiero pisar? ¿Por dónde va? Si no fuera, ¿por qué allá afuera me espera el dolor y el miedo? Si no fuera, ¿por qué no puedo? Si no fuera, ¿por qué no puedo? Te quería, te quería ¡Azaija! 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 ¿Por qué no puedo? Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Haz lo que te da la gana, Rocco Pues eso ¡Rocco! Es así Es así Yo tengo un máster en relaciones complicadas Eso que pone en el Facebook En una relación complicada Tome la polla ¡Gracias!